¡Ejey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ijikens! Bien Vamos a ir a unas batallas A unas batallas Tenemos activado el boost de daño Y nos hace falta un poquito nada más Vamos todos contra todos Vamos todos contra todos Nos hace falta apenas un poquito para Terminar la misión Con este hangar chistoso Lo he disfrutado este hangar En realidad Obviamente no he quedado en primeros lugares He quedado en segundo He quedado en tercero Una quede en sexto Pero fue porque Se me cerró inesperadamente el juego Y cuando veo Pag sexto No sé qué le pasa a Fizoni Bueno nos vamos con el Shell Nos vamos con la Natashita Y qué vamos a hacer con esta muchacha Con esta muñeca Aguantar aquí Aguantar aquí Mira este Este está elevado Este está elevado Qué fácil Se va por allá Se va por allá Nosotros aquí vamos a estar contentas Las gordas aquí Las gordas también necesitamos cariño Necesitamos también que nos den nuestra sopita Demandido acá Bueno por allá hay un Que tiene Face Sweet Por allá hay uno que tiene Face Sweet La lentitud con que se desplaza esta guardita No me gusta para nada Obviamente Creo que al nivel 9 Ya va a mejorar la cosa Subirla a su máxima expresión Al MK3 No lo sé No me gusta No me gusta tanto O sea Creo que la utilizo simplemente Para cumplir las Las misiones Pero miren Yo ya estuviera con el escorpión Por allá matando Ya estuviera con el escorpión Por allá matando Y mientras que estoy por aquí Como un titán Es un titán La Michelle La muchachona Bueno voy a esperar aquí Que me vengan a buscar Porque Todo se desarrolla lejos de mí No veo Ay Dios mío Que lento que va ahí Que va ahí Bueno vamos a A ver si es que vamos Un poquito más Más A ver la alcanzamos La alcanzamos La explotamos Nada Nada que ver Vamos a dispararle A este muchacho Bueno ahí ya nos Ahí ya no Ahí ya Ahí ya perdimos Ahí ya perdimos Ok ahí nos mata Ese muchachón Oh Dios mío Se traba Se queda en la tan gorda Mórbida Que es esta muchacha No mata a nadie Ay por fin Por fin Amigo Ya voy por aquí Ese tiene esas explosivas Esas si me hacen daño Esas si me hacen daño Esas si me dan mucha sopita Esas si me dan mucha sopita De mandido acá Vamos a ver Muérete de una vez Muérete de una vez Eso Dame vida Parías Uy Dios mío Los escorpiones Ahora nos vamos a sacar Nuestro Nuestro pajarraco volador Nuestro pájaro volador ¿Dónde está el escorpión Que nos mató? Ah por ahí andas Por ahí andas Muchacho tonto Uy Dios mío Es un Uno de estos bestias Me voy Nos vemos Que te mate otro Que te mate otro El escorpión El escorpión es un loquillo Lo mataron ahí Ay el escorpión es un loquillo Se quedó por acá Se va Hace lo que le da la gana El escorpión Hace lo que le da su gana El escorpión va de aquí Para allá De allá Para acá Y Es un mapa Es el rey de todas Es el rey de la Es el rey de la pachanga El escorpión Vamos a ver si te Ay Dios mío No me puedo alzar vuelo Y el escorpión Ya lo vio El escorpión ya lo vio Ya lo vio Ay amigo Estás bueno Estás potente Te felicito escorpión Ay Dios mío Cómo Cómo se esconde Qué escurridizo Que es el amigo Escorpión Y tú también polilla Bueno Ahí quedé con el knight Que me Que me dio Mi sopita Vamos terceros Vamos terceras Vamos terceros Aquí A este A este galán A esta tonta La queremos cazar A esta tonta Sabe Sabe que tiene Mucho poder de fuego Con esas Criogénitas Uff Le pegaron su guamazo Y lo comió Lo comió A mí también van a dar Semejante rayo Me van a pegar Semejante rayiza Me van a pegar Semejante rayiza Ahí le bajaron la vida Ahí le van a pegar Su rayiza Ya me suprimió Por ahí En Taipon Malcriado Que anda que me pega Bueno me voy Me iba Me iba de allí Ay Dios mío Ese Es ese Ese buitre Que es el que Nos está matando a todos Hay que ir por él Hay que ir Por ese titán Que ya salió Hay que ir Por ese titán Que anda por allá Hecho el malvado Hay que ir Por ese malvado Por ese Ahí va el titán Todo se desenvuelve Lejos de mi corazón Hay por allá Pelea de Pelea de tontas Yo voy por acá Ay Dios mío Ay Dios mío Ya se lo comieron Yo me quedé Sola con mi soledad Y ya vendrá Obviamente El El muchachón Quédate por aquí Precioso Ya bajé Ahora baja tú Por fin Por fin Por fin lo mata otro Ay encima me roban Las kills No les basta No les basta Muy bien Titan layer Vamos a ver Uy aquí viene Viene el Viene el Otro animal El otro animalón Bueno yo me meto Al circo Al circo romano Yo me meto Al circo romano Ahí está ¿Qué? Una shell ¿Qué cacas Está ahí eh? Ah está Una goldis Goldis ¿Dónde estás? Ay me caí Me caí Que mala que eres Que mal recibimiento Que das eh Que mal recibimiento Me dio contra la pared Vamos a buscar Algo que pueda matar A la goldis Que carácter De la goldis Es una goldis Empoderada Es una goldis Compañuelo verde Y ahí está Goldita ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Por ahí Me lo terminan ganando Siempre Siempre sucede Siempre sucede Que hay uno más Avispado que yo Ahí vamos Con La El fuego El fuego de mi corazón El fuego de mi corazón Fuego contra fuego Es amar Ahí Toma tus Ay Dios mío Dios mío Ahí lo voy Ahí lo llevo Me lo llevo Me lleva ella O me lo llevo yo Dios mío Me encuentro con tremendo diablo Sale Nightingles Sale Nightingles Y A disparar eh Ay Dios mío Donde quiera que voy Siempre hay un Ese de allá Está Hecho una fiesta Este nos va a matar Este amigo Dios mío Y tiene Y tiene explosivas Venimos a caer En el peor lugar Venimos A regalarnos Venimos a morir Volimos como unos Valientes Volimos Si señor Nos vamos Si podemos eh Nos fuimos Que bien que no nos quitaron el arma Yo me voy a ver por acá Que es lo que ocurre La pelea de De titanes Me voy a meter en medio de eso Si señor Ay no puede ser Que cosa más de tonta Que me pasó Justo le sigo Ay me va a matar este Me va a matar este pájaro Bueno Ni modo No vamos a sacar al Orochi Hasta que tenga su nivel Su arma nivel 9 Ya lo he jugado muchas veces Es una maravilla Pero quiero probar Con las armas Al nivel 9 Me aguanto Muchísimo En este evento No lo he tocado Lo dejo para mi Mi deleite personal Cuando lo saque Y que es eso Que es eso Que corro por ahí Tan veloz El efecto dominó El efecto Estamos cuartos Nos han mandado Al cuarto lugar Estos pilluelos No queríamos Llegar al cuarto lugar No lo deseábamos No deseábamos Ese puesto Ah ya lo mataron Ay Dios mío Quedamos cuartos Hasta aquí el video Hasta aquí el video Bueno que Logramos Culminar No hicimos muchísimo daño Bueno Nos hemos estado divirtiendo Con este hangar Básicamente eso Y también Hemos estado viendo Otros juegos Yo les Les invito A que vayan a ver Los otros juegos Según viendo Como Como reaccionan A eso Eh Ascenderá Y mira Ya la Michelle Ya subió Su robot Al nivel 10 El Orochi Creo que también Vamos a ver El Orochi Bueno Le falta poquito Le falta poquito Poquito Para subir Y Lo que Lo que necesitamos A ver Si ya terminamos La misión Por favor Ya le da Disculpen Ya le da No apunto bien Si ya la terminamos La misión Ya terminamos La misión Eso que se ven ahí Son las fichas Pero la misión Ya está De hecho Ya está terminada Nos vamos A las operaciones Y vamos A recoger Nuestra Recompensa No creo Que no nos Todavía no nos dan La recompensa Todavía no nos dan La recompensa Creo que es En la siguiente misión Cuando podemos Obtener La recompensa Bien Ya estamos Cerquita Parece ser Que serían Unas 5 misiones Nada más Y obtendremos Al Artecnocombias Un robot bonito Le voy a poner Congeladoras Lo subiré Al nivel 9 Con congeladoras Bueno Ya tengo Muchos escorpiones Pero Me gusta ese Me gusta el Tecnocombias Que se puede decir Bueno Hasta aquí El video Hasta la vista Papies